En el contrato colectivo marca 59 días, los mismos se da también a los de confianza, no más a los sindicalizados, que es alrededor de 108 millones de pesos o menos, en los cuales ya dimos un anticipo a gente que lo ocupaba en julio, dimos alrededor de 17 millones de pesos, a la gente que lo solicitó y a la gente que no solicitó se le dará completo. Tenemos una parte marca el sindicato que sea en noviembre y el completo todo antes del 15 de diciembre. ¿En noviembre? Pues realmente ha sido, ya lo pidieron ahorita y lo siguen pidiendo, el sindicato no tiene límites. A los de confianza les pedimos que nos quieran hasta más 31 de julio que pidieran su aguinaldo ya de vengado, porque no podemos prestar dinero nosotros ni anticipar sueldos, lo marca la ley, no nos permite. Pero sí podemos darle su aguinaldo de vengado, que es como se los damos.